¡Santo, amor! ¡Auto, aflame! ¡Santo, amor! ¡Auto, aflame! ¡Santo, amor! ¡Auto, aflame! ¡Bien! ¡Pour une randonnée canoë-bivu Verantwortaire de 5 nits et 6 jours! Bien évidemment, on a des conditions exceptionnelles. Je pense que ça va être une chouette semaine. On va essayer de vous en faire profiter aussi. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!